Mizaragua, Caroline Medina. Sus medidas 90-60-90. Su estatura 1-78. Mizaragua, Caroline Medina. Un perfecto juego y despliegue de drapeados y asimetrías destacan en este impactante diseño de Samuel Pantaleón. El tono Shocking Fucsia se dilata en amplios movimientos del chifón de seda. Con abertura lateral, asoma la suntuosidad del encaje recamado con miles de cristales que lo hacen imponente y cómplice de los destellos de sus accesorios. Mis dependencias federales. Sus medidas 90-58-90. Su estatura 1-74. Ella es Miss Dependencias Federales, Axel López. Inspirado en las gemas facetadas y en los corales marinos, Lidal Noaiger fusionó los elementos en el bustier. Estas lujosas piedras destellan colores naranja hasta el rosa que van de forma entrecruzada y se conjugan con lentejuelas y canutillos bajo el recamado francés. De carácter evanescente se envuelve en el cuerpo con estilizados cortes y donde miles de cristales sobre una sutil gaza en tono piel acarician el cuerpo para crear una historia de destellantes reflejos en forma de haces.